Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir una caja De la cual ayer salió un cuchillo valorado en 40.000 dólares Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas El día de ayer hubo magia Porque como vais a ver en pantalla Es una persona abriendo su cajita, grabándolo Y Takata consigue un Karambit Blueheim Que ya bicheando un poco He visto que vale 40.000 dólares por el estado y el pattern Por lo tanto, vamos a abrir la caja Revolver chicos y chicas Una caja que ya llega a los casi 2 euros Me ha costado 1,80 euro cada caja Más la llave 2,20 euros Así que cada vez que le damos clic son 4 euros Menuda barbaridad Porque esta caja, os recuerdo Que valía 3 céntimos hace muy poquito tiempo Así que nada, vamos a darle caña Como veis chicos y chicas Pues hay gente, ¿no? Que de 4 euros ha sacado 40.000 Me parece una absoluta barbaridad Que haya salido un Blueheim Supongo que estas cajas A medida que vaya avanzando el tiempo Se irán revalorizando las cajas Que contienen las skins Blueheim Porque son las más codiciadas del mercado Y el PIB ese, claro Lo venderá inmediatamente O si no le hace falta el dinero Supongo que lo holdeará Para que en un futuro Se revalorice más Vosotros, os pongo en su situación Chicos y chicas Tenéis esa skin ¿Qué haríais? ¿Lo venderíais? Porque crece mucho dinero ¿Lo mantendríais, no? En el tiempo Porque puede subir bastante Hacedmelo saber en los comentarios ¿Qué haríais? Yo personalmente Dado lo que he vivido Con la Dragon Lore Souvenir Que fue un arma Que vendí por 8.000 dólares En su momento Estaba de puta madre Y de hecho yo lo he dicho varias veces Era literalmente el dinero Que tenía en el banco Por lo tanto Yo en mi cabeza No vi otra opción ¿Vale? Y ahora, por ejemplo Vale 10.000 dólares ¿Te arrepientes, Black? Pues hombre He perdido 90.000 dólares O sea Es una absoluta barbaridad Pero claro Como siempre digo Las decisiones se toman Según la situación En la cual se está En ese momento Y Ojito Un Revolver Fade Oye Últimamente estamos teniendo suerte Con las aperturas No es La roja Más cara de la historia De hecho Vamos a ver cuánto ¿Vale? A lo mejor ha subido Por el tema De que la caja Ahora vale más Vamos a echar un vistazo A ver si se ha revalorizado 9 euros Pues la verdad Es que no Esta caja De hecho Todo el mundo La abre Chicos y chicas Por el cuchillo Porque las rojas No son las más caras Ni las más codiciadas La verdad Que no están muy allá Y como iba diciendo Chicos y chicas Bueno Pues decisiones Que se toman en su momento Yo como digo Me arrepiento Duele Pero tomé la mejor decisión En el momento En el cual me salió Y ahora Pues ¿Qué es lo que haría Si me tocara el cuchillo? Seguramente Pues ahora las cosas Han cambiado ¿No? Lo mantendría Todo el tiempo posible De hecho Hay mucha gente Que está jugando Sobre todo Con la salida De Counter Strike 2 Oye Ahora La cosa está subiendo Pero cuando sale Counter Strike 2 ¿Qué va a pasar? ¿No? Se volverá todo loco Yo supongo que sí La verdad Yo supongo que Habrá más gente Que juegue al juego Por lo tanto Más gente Que quiera invertir En skins Y por lo tanto Más gente Que quiera comprar Oye Me parece Una auténtica Barbaridad Que cuando me tocan Dos rojas Sean esa puta mierda De caja O sea ¿Pero qué se está pasando? Tío Me está fascinando El puto juego En fin Y bueno También deciros Llevamos una racha De No sé Más de mil cajas Sin que nos toque un cuchillo Por lo cual Bueno Ya algún día Tendría que salir ¿No? Se supone que sale un cuchillo Cada cuatrocientas Y yo aquí llevo Meses Esperando que me toque Un mísero amarillo A ver Como me toque el amarillo Y sea Yo que sé Un good night De estos roñosos Mama Que me costará más la apertura Que el propio cuchillo Que a veces me ha pasado A veces me ha salido Un cuchillo Y aún así He salido perdiendo En la apertura Puede pasar Pero como os digo Esta caja es muy interesante Chicos y chicas Si queréis invertir Supócalo Cuando vaya pasando el tiempo Esta caja Irá subiendo Diría yo Echale un vistazo Por si acaso me equivoco ¿Vale? Porque no tengo aquí El cien por cien de Voy a decirlo De seguridad De si lo que voy a decir es cierto Pero creo que está en la caja Más barata En la cual te puede tocar Un bluegen ¿Vale? Por lo tanto Si es así Si le echéis un vistazo Y es así Estaría bien ¿No? Guardar un poquito de ellas Y de hecho A lo mejor lo hago Oye Si a lo mejor Un día en kidro Pago una locura Y saco Bastante dinero Pues a lo mejor Le meto en cajitas Que ahora como digo Se está poniendo mucho de moda Os enseñé El domingo Que básicamente La Saturday Web Es una caja Que ha subido Una barbaridad Por el tema de que Ya son muy 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 limitadas Oye La planos caóticos Hubiera sido sensacional De hecho Me atrevería a decir Que la planos caóticos Vale más Que la dos rojas A lo mejor la M4 Ha subido algo de precio La verdad Pero lo dudo Oye Me está tocando todo En estado bastante lamentable ¿Eh? ¡Ya va! Chicos Vamos a darle cañita Vamos a ver si nos toca algo Y vosotros ¿Qué tal estáis? Estáis viendo la IEM de Dallas Ayer por cierto Zumpayus ganó a Face 2 a 0 Y por lo tanto Va a jugar En el evento final De hecho Zumpayus me acaba de decir Oye que Ners Le gustaría tener Tu cuchillo Para la IEM de Dallas Y le he dicho Bueno Se lo puede llevar Se lo puede llevar Le puedo pasar un poquito De AIM ¿No? A ver si Si conseguís ganar el evento Que son 100.000 dólares Y si no me equivoco Clasificación A la IEM de Colón Aquí la pregunta Que yo creo Que se está haciendo Mucha gente es Black ¿Cuándo será El último evento De CSGO? Yo personalmente No tengo ni idea Me atrevería a decir Que será Pues o la IEM de Colón O una Blast Que sea Eh Poco después Es la sensación Que me da No sé si alguno Sabe la fecha exacta Pero si la sabéis Por favor Hacedmelo saber En los comentarios Y nada También se está rumoreando Por ciento Que va a salir Dentro de poco Algo referido A las betas Porque No sé si en la base De datos Ha aparecido Ojo Planojaóticos Nada mal Minimalware Por un 0,01 No te creo Y vais a ver 18 euros Pues lo dicho Vale más La rosa Que la dos rojas Y lo que iba diciendo Chicos y chicas Eh Lo de la beta ¿Vale? Que ocurrirá Chicos y chicas Habrá beta abierta Dentro de poco La gente está rumoreando Que sí Que dentro de poquito Va a haber algo Referido a la beta Eh Las cosas como son Yo no pensaba Que iba a estar Tan dejada la beta Yo pensaba Que iban a haber Actualizaciones semanales Hubiera sido A lo idélico Espero que no haya sido así Porque se están centrando Básicamente Que salga Cuanto antes Para todos Pero Una sensación Un poquito agridulce ¿No? De lo que podría haber sido Una de las mejores betas De la historia Con eso de ir actualizando Poquito a poco Y poniendo mapas Eh Sacando bugs Porque claro Aquí la pregunta ¿No? Si ha salido tantos bugs De un solo mapa Cuando metan todos los mapas Vamos a puto flipar ¿No? Espero la verdad Que salga la beta Para todo el mundo Joder Otra rosa tío Pero Os lo digo en serio Esta es de las peores cajas Para conseguir skins De rojas Rosas Y me está tocando De todo Me cago en la leche Tío Qué mala pata Y nada Respecto a la beta Espero que salga Cuanto antes Para todo el mundo Porque chicos y chicas Sería brutal Que pues Todos pudiéramos jugar Y todos pudiéramos Eh Compartir bugs Y cosas que ocurren Porque no es lo mismo Que la beta La prueben Que se yo Vamos a poner Un millón de personas ¿No? A que la prueben 50 millones Claro Eh 50 vale más que uno Y por lo tanto Se van a encontrar Muchas más cositas Random Así que nada Eh Nos quedan 4 cajas Eh Espero de corazón Que os haya gustado La anécdota ¿No? De la persona Que ha conseguido 40 mil dólares De un cuchillo Ojalá Algunos de mis suscriptores Tengáis la misma suerte Hacía muchísimo tiempo Que no veía una apertura De un Calambi Blueheim Y la verdad es que Me ha sorprendido Eh Ojalá veamos más En un futuro Porque lo dicho Las cajas Al fin y al cabo Son finitas Y el día que se acaben Estas cajas De la Blueheim Se va a puto liar El precio De esas skins Tan valiosas Nada más Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Jope Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.